Y tras una serie de burlas y rumores, la supuesta infidelidad del presidente francés ahora inspira a los creadores de videojuegos. En una página web se propone a los internautas ayudar a François Hollande a sortear en moto diversos obstáculos en su camino desde el Palacio del Eliseo hacia el lugar donde le espera su presunta amante, la actriz Juliette Gallet. En su última rueda de prensa, el mandatario rechazó comentar el asunto argumentando que las cuestiones privadas se resuelven en intimidad. Se admitió, no obstante, que se trataba de una prueba dolorosa para él.